Buenas, buenas, buenas gente, aquí estamos con otro contenido más, aquí del canal de Lucy y Henry S.B. Miren, ahí está la cascadita, ve. Ahí está el que tocaba en el, bueno, en varios combos tocaba aquí, ve. Ajá, el cebolla. Ahí está lavando el, el que está, 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 ¿cómo se llama? Ah, que está, está borracho, va, allá está bailando, va. Y el candor, miren dónde lo he dejado, mi gente. Ah, ahí está, ve. Ahí está el cebolla, miren lo que hizo el cebolla ahora, ve. Se ha enloquecido, ahí está, con la, con los timbales, con el lado que toca. Ahí está, ahí está. Ahí está tocando. No sé qué no lo logran, por aquí, este lado. ¿Vale? ¿Tienes miedo? Puede tocar bajo la lluvia, ve. No. No sé qué no lo va a hacer nada, no. No sé qué no lo va a hacer nada. Miren, va, bajo la lluvia, con todo de aquí, vela. Y ahorita ya aproxima una buena tormenta también, va. Bueno, miren lo que hace el alcoholismo, miren lo que hace el alcoholismo, porque ya tiene bastantísimos días de andar alcoholizado. Sí, sí, ha agarrado vicio ahorita. ¿Ahorita, ahorita, ahorita? Sí, lastimosamente ha agarrado vicio él y se ha tirado bastante en el alcohol. Ahí está el famoso cebolla. Bueno, mi gente linda, miren, nosotros andamos siempre en la rebusca de los videos para ustedes. Y ahora en esta ocasión hemos encontrado a cebolla, que ya tiene días de andar alcoholizado y ahora se peló con su tamborcito. Hoy se está dando show. Le quitaron el agua ahorita y ahorita se la van a echar de nuevo. No, ya, es que es la cascada, eh. Es la cascada. Ah, la cascada. Vamos a bailar, ahí se le fue la barrigota que tenía, mi gente, al cebolla. No, yo me estaba gordo. O no, me dijo, le beba. Sí. O estómago. Yo tenía una gran barrigota. Ya se me fue el de que, de que ha agarrado el alcoholismo, se le ha ido a la gran panzota que tenía. Aquí estamos en el parque, barrio, barrio, estamos aquí. Estamos esperando eso, lo del huracán, porque miren, está, pero, está bien nublado. Está, pero oscurísimo, lo vamos a ver. Está bien, está bien nublado, estamos esperando ahí que entre la tormenta esa que viene, del huracán, del huracán. Así que bueno, estamos esperando ahí, a ver qué pasa ahí, mi gente. Miren a dónde van a cagar los tambores del cebolla. Ese ya se arruinó, ya. Al menos que después lo seque bien, tal vez le funcione. No, creo. Ya el tono ya no le va a dar igual. No, ya no le va a dar igual. Una vez y media se mojan esos tambores y se dañan. Sí. Dicen que los más grandes que tenía los vendió a solo 5 dólares. Ah. Están escuchando ahí en el parque. Ese tal vez lo anduvo vendiendo y nadie lo compró y por eso se puso a tocarlo ahí. Está tremendo entonces. La verdad que sí, la verdad que los vicios son tremendos. Ya cuando ya están bien avanzados a lo que es el vicio ya es bien tremendo también. Ya medio me conoció a mí, no, de mí me conoce. Ajá. Bueno, mi gente, ahí dejamos este video para todos ustedes del canal de Lucy y Henry S. ¿Qué te va a tocar, Pa? A ver, para acá. ¿Quiere que toca? A ver, a tocar, Pa. No, no, de mí me conoce. Un chavo para todos ustedes, mi gente, lo va a dar el cebolla, me acaba de hacer la señal que lo iba a tocar. Ahí está tocando, ahí no. Ahí está el show bajo la cascada con cebolla. Ahí está el show bajo la cascada con cebolla. Bueno, mi gente, aquí damos este video para todos ustedes, del canal de Luz y J.R.C.B., ediciones para todos.